Escándalo en Salta. Batalla campal entre mujeres. Se agarraron de los pelos a la salida del boliche. Emanuel, sí, más bonito ocurrió, como decían, en la provincia de Salta, ahí en la zona norte de la capital salteña. Vemos dos grupos de mujeres que salían dos boliches de la zona, ¿sí? El boliche de salón y pecas, ahí que queda, como decíamos, en la ciudad salteña. Bueno, como vemos en las imágenes, las mujeres, fueron dos grupos de mujeres, que se golpearon, esto arranca obviamente dentro del boliche, la salida continuó, vemos que interviene la policía, también se van sumando más personas, intentan separar, y esto hubo a ver de golpes, insultos, amenazas, de casualidad no empezaron a tirarse objetos como vimos el otro día, no sé si recuerdan en corrientes cómo se golpearon las mujeres en el boliche, en el interior del boliche. Bueno, esta vez fue afuera en la capital salteña y la tuvo que intervenir la policía. Y varias peleas también había, ¿no? Porque no era una sola, había dos o tres peleas. Y nunca hay efectivos femeninos, ¿no? Porque se mandan efectivos masculinos, que en este caso la verdad que se están jugando, se están exponiendo los mismos efectivos. Sí, tener denuncias también, claro. Y esto quedó todo registrado en los teléfonos celulares de la gente que estaba ahí, que filmó el momento, donde vemos diferentes grupos, ¿no? Porque separan un grupo y van, y después ya tienen otro grupo de mujeres también que se están enfrentando a los pocos metros. Vemos en plena calle, sí, en esta zona de boliches de la ciudad salteña. Bueno, es que no tiene la virulencia del descorriente, por suerte. No. Bueno, están procesadas con preventiva, las tres. La embarazada y las otras, la del top amarillo, que es dorado, pum, con preventiva. Le pusieron por tentativa de homicidio, se le tiraron botellazos en la cabeza. No la mataron porque la chica es Highlander, pues. Sí, recordemos que... No entiendo cómo sigue viva. Como bien decía Sil, ese día la chica había anunciado por redes sociales que estaba embarazada. Sí, ¿te acuerdas? Salió a la noche a festejar, también con el Año Nuevo, y ahí es donde golpeó a otra chica que ya tenía problemas de larga data, hasta que una botella le cortó el cuello. Claro, que esa chica tuvo un corte en el cuello, superficial, de casualidad, pero la podían haber matado porque las tres le pegaron botellazos en la cabeza. Increíble. Ahora, mirá cómo no las pueden separar, o sea, están trenzadas de los pelos. Sí, eso es. Ese grupo, mirá. Sí, bueno, esta que está de costado. Esta debe estar, tiene la cabeza en hielo en este momento porque le hubiera quedado... Un peligro también en plena calle, digamos. Ahí vemos que la policía empezó a cortar, pero el tránsito seguía, el lugar estaba... No estaba, a ver, no estaba delimitado. Es la salida, recordemos, de dos boliches ahí en el norte de la capital salteña, los boliches son Salón y Peca. Se van a buscar de nuevo. Se invitan a pelear. Ahora, esto no se veía antes, ¿no? Peleas así de mujeres, como estamos viendo. Yo creo que no se registraban tanto con el teléfono, no se registra absolutamente todo. Pero era más de mujeres. Yo no sé, también... ¿Veníamos que se plantan a pelear? Mucho a la salida de los colegios se ve, ¿no? Sí, también. Que te pegan por ser linda, ese tipo de denuncias que se hacen, ¿viste? Sí, lo que pasa es que acá tenés la adicional del alcohol, en muchos casos también, por la salida de un boliche quizás en los colegios. Y acá, bueno, no se sabe cuál fue el motivo que arrancó, pero ven, muy bien, la arranca, le tira de los pelos, los amenazan... Es que están todos más irasiles, más allá del género, ¿vieron la salida de estos barrios? No digo que todos los jóvenes sean igual, porque por ahí hay otros que se fueron, salieron del boliche y se fueron a comer una purguesa. Pero en general hay como es un empujón... Sí, sí, se van de nuevo. Aquello de ayer de nuevo. ¡Mira la manito! Se te cae el vaso y te chorrea una gotita de cerveza y ya eso fue el detonante de una estante pelea. Una gran violencia, el crecimiento, porque vos fíjate esto que estás comentando, como si te cayó el vaso y eso amerita que nos peleemos afuera. Bueno, lo de Báez Sosa arrancó así, lamentablemente, lo de Fernando arrancó. Nada, te piché sin querer. Así que bueno, esto continúa lamentablemente en los boliches, esto ocurrió en Salta. Muy bien, muchas gracias. Seis de la mañana.